Y es que estamos hablando justamente del drama y dicen, se ha dicho, que las mujeres somos la reina del drama. No. Miren, yo tengo otros datos, la señora también. O sea, porque la verdad es que luego ellos son muchísimo más dramáticos. Yo no sé. ¿Les ha tocado que les hayan hecho un megadrama? Mega, astro, turbo, drama. A la mitad de la noche y con lágrimas. Y por una estupidez y... No, a mí llorando, berreando, y es que como tú no lloras, a ti no te importa. No. Como yo lloro, yo soy el que más sufre. Y le dije, no hables por mí. Eso también es drama. Eso es un drama, total. Pero ¿saben qué? Que nos encanta el drama, o sea, porque sí ver incluso películas y luego ya lo llevamos a la vida y nos encanta el drama. ¿Y quién mejor para hablarnos del drama que Jorge Lozano H, que ya debe estar ahí? Sí, ahí está. Ahí está, el rey del drama, Jorge Lozano H. Oye, no estamos escuchando, Jorge. Mi trío, maravilla, ¿cómo están, queridas? Bien. Jorge Lozano, cuéntanos, porque ¿quién empieza así de, nos encanta el drama, mamá? ¿Quién hace eso? Mamá, yo mismo. Y es que el drama es adictivo. Hay gente que vive para el drama. Y deja tú, una vez que consumes tanto drama, no duermes bien. Oye, no es si te ha pasado que estás rodeada de tragedias ajenas y ahí andas sin dormir, pues estás cargado o cargada de drama, mamá. Y hoy traigo tres puntos para eso, queridas. Oye, pero rápido, antes de que nos des tus puntos, tú que de veras estás escuchando constantemente historias, ¿cómo las personas incluso incrementan el drama nada más por, no sé? No sé. No, es increíble. Mucha gente piensa que el drama le llega, pero realmente el drama nos lo ocasionamos nosotros mismos. Somos nosotros los artífices de nuestro propio drama. Tanta gente que con sus decisiones va y se mete con ese cucaracho donde sabías que iba a haber drama. O vas y te metes con esas amigas tóxicas, desgraciadas, donde sabías que iba a haber drama, mamá. Todo parte por las decisiones que tomamos. Es correcto. Ahora sí, échate esos tres puntas. Ay, mamá, traigo tres puntos. Mira, estas son tres señales para identificar si tú eres adicto o adicta al drama, ¿eh? Así que vayan tomando nota. Este es un checklist. El primer punto, si todo lo que tocas lo conviertes en drama. Sí. Así como hay gente que tiene el toque de midas. ¿Han escuchado el toque de midas? Que todo lo que tocan lo conviertes en oro. Bueno, hay gente que todo lo que toca lo convierte en drama. Y ese es el problema, que es el ajonjolí de todos los moles. Si hay pelea, si hay controversia, si hay discusión, ahí anda metida la comadre. O ahí anda metido el compadre, porque hay muchos hombres que les encanta el drama, también les fascina. Es que sí. Y luego te preguntas, ¿por qué me pasa tanta cosa, señor? Hay gente que así voltea a ver a Dios. Dios, ¿por qué me manda tanta cosa? Pero es adicción, ¿no? Es adicción. Toxicidad, Max. Sí, claro. Te rodean de eso si desayunas drama, si comes drama y si cenas drama. Mamá, cuando vayas al baño, vas a cosechar drama. Eso va a ser lo único. De eso te rodeas. Sí, 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 sí. Es cierto. ¿Y cuál es el dos? El número dos. Fíjate, para identificar a una persona que es adicta al drama, el punto número dos, es que cada vivencia, cada cosa que le pasa, la convierte en tragedia. Levántenme la mano, sobre todo los que están conectados en Twitter, ahorita viendo este programa. Tú conoces gente que es don o doña tragedias. Sí. No le puedes contar nada porque todo es tragedia. Comadre, ¿cómo estás? Ay, comadre, pues aquí pateando un bote en el mundo valido de mi vida, comadre. O le cuentas tú un problema que tienes y yo tengo uno más grande, y ya terminó hablando de él o de ella. Y tú, te hablé porque tenía este problema, pero ya te ganó. Terminas más hundido o más hundida, claro. Por eso siempre hay que andar con actitud como prueba de embarazo. Positiva. Y número tres. No como de COVID, de embarazo, dijo. Muy bien, muy bien. No, no, ni una ni otra. Como prueba de embarazo. Vamos si quieres. Mariana. Número tres. Fíjate, las personas que son adictas al drama se rodean de personas dramáticas. Por eso, tus amistades parecen elenco de telenovela. Yo las invito a ustedes también, chuladas, a que se pongan a contar a sus amigas. La Melisa, la Michelle, la Carla, si son dramáticas, desmadrosas, y les encantan dar metidas en el menjurje, las van a llamar al mismo menjurje. Hay gente que organiza sus desayunos de amigos o desayunos de amigas y te preguntas, ¿cuál es el platillo que les gusta desayunar? El prójimo. Les encanta comer al prójimo. Y no faltes, no faltes al desayuno porque te van a comer a ti. A ti, claro. Entonces, tienes que verlo. Ahorita se da mucho en los chats que de repente se empiezan a acabar a alguien y se te ocurre decir, oye, pero es buena onda. ¿Cómo te atreves tú? O sea, tú eres la mala por decir que alguien es buena persona. O sea, no se la cabe, no la coman los cachitos, pero así es. Y seguramente hay un chat donde no estoy y me acaban a mí. El nuestro, se llama qué chulada. Qué chulada sin mono. Oye. ¡Pero no te vayas, Jorge! ¡No te desconectes! ¡Por favor! Júbalo que no te vas a hablar a conectar. A conectar. Las quiero, mis chuladas, en el fondo de mi corazón. Pronto voy a ir a visitarlas personalmente. Por favor, Jorge, te queremos también darles un beso muy grande. Ya me tranquilicé. Gracias. ¡Chau!